Habitantes de Santa María Pasco, municipio de la región mixteca, denunciaron el incumplimiento de acuerdos por parte de la Secretaría General de Gobierno y de las autoridades municipales de aquella demarcación para llevar a cabo la Asamblea Comunitaria y elegir a sus autoridades. Del problema de una mesa de diálogo que teníamos con el presidente municipal, en la cual también vemos el poco interés, el desinterés del gobierno estatal, el desinterés de la Secretaría General de Gobierno de darnos solución a esta petición. Alejandra Agustina Jiménez, representante de la comunidad mixteca, explicó que esta asamblea, para ratificar o destituir a sus autoridades, se tenía contemplada para el 22 de enero, misma que fue cancelada por el incumplimiento de las actuales autoridades municipales, supuestamente impuestas por el experredista y el exdirigente del Frente Amplio de Lucha Popular y hoy fundador del Frente Democrático Popular, Jesús López Rodríguez. Teníamos programado una mesa, digo, una asamblea comunitaria para el día 22 de enero, que fue el lunes pasado, en la cual el presidente municipal, con sus asesores, dijeron que era, nosotros lo que pedíamos era la asamblea para que sea la ratificación, legitimación del presidente, pero en ese momento sus abogados dijeron que fuera ratificación. De esta manera, los inconformes lamentaron el actuar de las autoridades de la Secretaría General de Gobierno, al romper la mesa de diálogo con ambas partes, para solucionar este problema electoral de usos y costumbres. Lo que queremos nosotros, que se vaya respetando la minuta que traemos en mano con fechas 21 de diciembre y 9 de enero. Jiménez López explicó que su inconformidad derivó de la imposición de Daniel García Rodríguez, primo hermano del experredista, en calidad de presidente electo de Santa María Pasco, impugnado desde noviembre del 2016 por los mismos habitantes y exaspirantes de la presidencia municipal. Además del clima de violencia, casi casgo, corrupción y nepotismo que se han generado en esta comunidad, un asentamiento que desde hace más de 15 años permanece en abandono, con carencias también de energía eléctrica, agua potable y de servicios de drenaje. A pesar de que la cabecera municipal recibe un recurso superior a los 10 millones de pesos. Está totalmente abandonado, tenemos un drenaje que está reportado ante la Secretaría de Finanza, que fue culminado totalmente, un drenaje obsoleto, no tiene funcionamiento, 4 millones enterrados ahí, sin ningún servicio. La luz, la luz, estamos en, igual, peor, recursos que se han tirado a la basura. En cuestión del agua, estamos por los suelos, hoy Santa María Pasco no tiene agua, porque nos quitaron el agua. En la agencia del Pericón, hace unos meses, el señor Daniel comprobó una obra de 850 mil pesos. Hoy, quien quiera ir a verificar esa obra, los tubos rotos, la gente no tiene agua y créame que en los servicios de salud, de educación, estamos por los suelos. ¿Desde hace cuántos años están así? Desde hace más de 15 años, 16 años, para ser exactos. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? ¿Qué es lo que demanda el pueblo? Que lleguen ellos a la asamblea, se transparenten los recursos de más de 10 millones y medio que recibe Daniel García Rodríguez, y no hay una sola obra en ese municipio. Los inconformes aseguraron que si el gobierno no soluciona esa problemática, recurrirán a instancias federales, incluso radicalizarán sus acciones de protesta, como la toma que realizaron esta semana en la caseta de peaje en San Pablo, Huitzo. Hago un llamado al gobernador del estado que le ponga interés a este municipio. A partir de hoy, el pueblo se radicaliza. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Demo Sánchez.